desde argentina dicen que están interesados en miguel ángel borja para para llevárseles más dicen desde argentina que está uno de los representantes de borja allá pero recordemos que junio es el dueño del 100% de sus derechos deportivos un hombre que no moleste de la tibia es inquieto federativo porque el 50% es de lo económico junio toma la decisión a ver si se hace negocios solamente para el miguel espera pero lo de river quien compra es el 50% del que tiene junio que tiene junio y entonces no es ellos ok ok para aclarar entonces junio tiene 100% de su de los derechos federativos o sea ellos escogen a quién venderse venden a borja es correcto river quiere comprar supuestamente según la fuente tuya en argentina quiere comprar el 50% de los derechos económicos o sea seguirían repartiendo los derechos económicos de borja con palmeira y en este caso sería así es que ayudó cuando le costó 3 millones y medio 3.5 no porque ese es el tema del 50% y si es que tendría que darle junio 3.5 1.8 palmeira no aceptaría ese 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 tema porque aquí este o sea no están ganando nada no exacto o sea yo solo tiene sentido yo no tiene sentido exacto no hay sentido solo tiene sentido junio vender a borja si si van a tener algo de ganancias correcto para que es tremenda inversión y eso es sin contarlo los pesitos que le ya borra por cada gol imagina así es así es tú no crees que el hombre de los vidrios también va a cobrar su cuota después de toda la plata que le ha metido a su sueldo yo me imagino que sí entonces mínimo mínimo eso tendrá que ser 4.5 millones o 5 millones por por el 50% de junio yo yo más abajo yo creo que junio sería muy ingenuo y y y responsable vender los derechos económicos de borja a un precio donde no sacan ganancias y que paguen porque tú sabes cómo son los argentinos si no pagan son mala paga si especialmente con nosotros realmente con nosotros